¿Cómo están ganers? No era el resultado que esperábamos, pero sí el rendimiento que queríamos. Vamos con las puntuaciones de este Arsenal vs Manchester City que quedó con derrota, pero con una bonita sensación de que podemos aspirar a más. Empezamos. Muy bien, ganers. Empezamos rápidamente con las puntuaciones, con las calificaciones y vamos en primer lugar con Aaron Ramsdale. No olviden suscribirse antes de empezar. No olviden suscribirse y arrancamos. A ver, en primer lugar a Aaron Ramsdale, el portero que tuvo poco trabajo el día de hoy y a diferencia de su compañero Berlino que le llegaron 25 veces la ocasión anterior, en esta ocasión no hubo muchas llegadas. En las dos únicas claras le metieron gol, pero estuvo bastante bien para descolgar. Balones, algunas intervenciones. Estuvo correcto en lo que le correspondió hacer. Recibió dos goles, poco o nada pudo hacer en el penal, por supuesto, y mucho menos en la otra jugada que sus compañeros pierden. Me voy a poner en este caso a Aaron Ramsdale, unos 7 puntos sobre 10. Creo que está bien merecido. Y vamos con el siguiente. Vamos con Benjamin White, jugador que también tuvo un partido bastante bueno. El primer tiempo sobre todo es bastante destacado, dando asistencias, habilitaciones, pases largos y también participando muy bien en defensa, como siempre lo hace con esa dupla con Magaláez. Y en la dupla que hace en contra que giro tombilloso para evitar las entradas de Raheem Sterling, fue un partido muy bueno. Lamentablemente, como el resultado no fue favorable, no puedo cerrar con un 9, con hasta un 10. Si es que hubiera tenido un mejor partido, tal vez hubiera podido ser, el resultado hubiera sido mejor hasta un 9.5. Creo que le hubiera podido regalar a Benjamin White. No puedo darle más que 7 puntos, que creo que está bien. Mereció 7 puntos, no pudo hacer más en la jugada del segundo gol. Trató, trató de llegar, pero no fue suficiente. Vamos con el siguiente. Gabriel Magaláez, a ver, partido complicado para calificar. Después de hacerse un gran primer tiempo, un segundo tiempo bastante correcto también. Estuvo muy bien en los relevos para Kieran Tierney. Kieran Tierney pasó a puros en el primer tiempo, pero estuvo muy bien Magaláez en las coberturas. En el segundo ya se vio un poco más desbordado, un Tierney un poco más cansado y Magaláez ya se vio más expuesto. Lamentablemente, en esa jugada de la primera amarilla, dicen que fue porque había estado marcando el campo. Pero según las informaciones de sus compañeros, que la confirma Albert Stevenberg, el jugador había recibido la primera amarilla solamente por reclamar lo justo. Que la tarjeta amarilla, que perdón, que el penal de Martin Odegaard lo hubieran revisado. La jugada de penal lo hubieran revisado, al igual que hicieron con la jugada del penal de Bernardo Silva. Lamentablemente, esa fue la primera amarilla y la segunda fue bastante tonta. Creo que la pudo evitar sabiendo que tienes tarjeta amarilla. Creo que si Arteto hubiera estado ahí o alguien más que le hubiera podido decir, hey, tranquilo, cálmate, hubiera controlado un poco sus ambiciones, su ímpetu que le jugó en contra en esta ocasión. A Gabriel Magaláez le voy a poner, porque influyó lamentablemente directamente en el resultado, le va a poner 6.5 en ese partido, porque en pocos errores más tuvo al respecto. Vamos con el siguiente, Takehiro Tomiyasu, impasable partidazo de Takehiro Tomiyasu. Yo sé que es difícil calificar con buenas notas para los defensores que han recibido dos goles en contra, pero Takehiro Tomiyasu se libra por completo del mal resultado de desempeño de sus compañeros, porque su zona fue impenetrable. 9 puntos sobre 10 para Takehiro Tomiyasu, no le dio ni una a Sterling, Kevin De Bruyne no intentó más por esa zona, no pudo hacer nada. El Manchester City por la zona de Takehiro Tomiyasu, cuánto ha cambiado desde que se fue Héctor Bellerin en esa posición, tenemos ahora solvencia. Vamos ahora con Kieran Tierney, jugador que me encantó también lo que hizo el día de hoy, pero el físico creo que le jugó una mala pasada, en el segundo tiempo desentonó un poco y llegaron mucho por la zona de Kieran Tierney, ya con 10 hombres se hizo aún más difícil el trabajo y encima con Rob Holding, un jugador que no es muy rápido, no es muy veloz y que no tiene buen pie, juega con la pierna derecha y no tiene el perfil zurdo que le permite salir a Magaláes con mayor comodidad, creo que le jugó un poco en contra. Kieran Tierney para mí tuvo el día de hoy 6.5, también le voy a poner, no, perdón, asistencia de Kieran Tierney, ¿cómo le voy a poner? 7 le voy a poner por la asistencia a Gabriel Martinelli, ahí le subimos 0.5, 7 puntos para Kieran Tierney, creo que están bien puestos. Vamos ahora con Granit Xhaka, a ver, jugador que desata pasiones y amores también, en esta ocasión lo mismo, para amores y pasiones, amores y rencores nuevamente, este, odios y rencores, odios y amores el día de hoy nuevamente. Granit Xhaka es la bomba de tiempo que siempre menciono y hoy explotó, ¿no? 3, 4 partidos buenos, un partido bastante bueno que en líneas generales le voy a poner, a pesar del penal, que para mí no fue necesariamente la tarjeta, fue penal, porque hubo un piscinazo, pero sí, él interviene y tontamente lo coge al jugador y hace que el piscinazo se convierta en penal. Le voy a poner en esta ocasión 7 puntos por todo el resultado, porque influye también, pero fue mucho más influyente que Gabriel Magaláez en la organización del medio campo, en la distribución del juego, así que no lo voy a matar tampoco a Granit Xhaka, por esa mala intervención en él, pero es una más de Xhaka, así que lo califico en la medida de sus capacidades también. Tomás Partey, el mejor partido de este que llegó al Arsenal, para atrás queda muy lejos que ese partido contra el United, este partido fue monumental, es el Tomás que quiero y el Tomás que se va mañana, no, se va mañana a la Copa Africana de Naciones, qué pena, lamentablemente no vamos a poder contar con él en los próximos partidos, porque se va a jugar con su selección de gana. El día de hoy, no solamente cuando tuvimos 11, sino cuando estuvimos con 10, fue alucinante, como lo comenté en el encaliente, fue un partido excelente de Tomás, la verdad no puedo decantarme más en elogios, en el partido de hoy estuvo alucinante. Pudo evitar alguna jugada de los goles, creo yo que no estuvo ninguna responsabilidad, si no hubiéramos perdido, Tomás, te pongo el 10, así que te pongo 9 puntos, al igual que Takehiro Tomiyasu, que estuvieron impecables, de verdad. Estoy muy agradecido por el regreso de este Tomás que compramos y pagamos caro que nos salió, él no tiene la culpa de haber costado tanto, pero sí tiene la responsabilidad de no haber estado al nivel que esperábamos. Vamos al siguiente, Martin Odegaard, jugador que estuvo controlando los tiempos y lo hizo otra vez bastante bien, no solamente en ataque, fue muy importante en defensa, la jugada nace con un excelente control de él, y se puso en varias situaciones de gol, creo que Martinelli si le hubiera levantado un poco más la cabeza, hubiera encontrado a Odegaard, hasta en dos ocasiones lo hubiera encontrado solo. Después él gana el penal, que al final no le cobran. Empieza la jugada con él, con la cassette que se le asiste, él la pica demasiado, no resuelve y decide avanzar y ganar el penal. Lo gana, pero no se lo dan, injustamente no se lo dan, ni siquiera lo revisan. Martin Odegaard me gustó el partido del día de hoy, le voy a poner 7 puntos sobre 10. Viene en crecimiento y sosteniendo ese crecimiento que es lo mejor de todo. Vamos ahora con Bukayo Saka, partidazo otra vez, hizo lo que le dio la gana con Nathan a Ken. No puedo más que elogiar a Bukayo Saka, esa tarjeta maría la verdad muy injusta, va a reclamar algo realmente, lo que realmente había sucedido, que le había metido una falta muy desproporcionada a su compañero, que merecía una tarjeta maría para el rival, y al final se la ponen a él, un despropósito total, no tiene ninguna responsabilidad en esa tarjeta maría, pero cuidado Bukayo, que de amarilla en amarilla te podemos perder un partido por acumulación y eso no va a ser nada favorable para el Arsenal. Bukayo con el gol del 2022, el primero, no podía ser de otro que del mejor jugador del Arsenal, fue de Bukayo Saka, le voy a poner 8 puntos sobre 10 en el partido del día de hoy, que fue un buen partido de Bukayo, lamentablemente no se pudo llevar el triunfo al final. Ahora vamos con Gabriel Martinelli, un partido no discreto, sino todo lo contrario, participó bastante y tal vez demasiado, debió levantar más la cabeza, encontrar a sus compañeros, buscar, es un hombre goleador y eso no se lo vamos a poder quitar, lo que podemos hacer es dosificar y hacerle pensar en alternativas para buscar a sus compañeros que estén en posiciones más favorecidas para anotar el gol. Los expected goals del día de hoy de Martinelli no hubieran sido tan altos, no serían aún más altos para Martin Odegaard si es que se los hubiera asistido. Estuvo hasta en dos ocasiones Odegaard en posición de gol y no lo ve Martinelli, porque el chico, cabeza abajo, para adelante, remate. Lo tiene el arco de memoria, es que el chico es asombroso, tiene grabado la memoria de su, en su memoria tiene grabado dónde está el arco del rival, siempre, siempre, no necesita ni levantar la cabeza para sacarte un remate, es muy bueno lo de Gabriel Martinelli, pero necesito que juegue más para el equipo. No quiero que vaya hacia el rumbo de Lexi Sánchez, que al final jugaba el solo, jugaba el solo y no colaboraba nunca con sus compañeros. Quiero que sigas tu camino, el de Gabriel Martinelli, para que te dejen de estar comparando con el chileno. Necesito, por favor, que Martinelli juegue más para el equipo y va a hacerlo, estoy 100% seguro. En el partido del día de hoy le voy a poner 7 puntos sobre 10 a Gabriel Martinelli, no te puede fallar esa jugada, no la puedes mandar al palo, al margen que el árbitro te haya entorpecido, no la puedes fallar, Gavito. La cassette, cuando empecé a entender, como les digo, de que la cassette no es un hombre goleador, es cuando mejor pude disfrutar del juego de la cassette. Está haciendo partidos muy, pero muy buenos, el día de hoy estuvo excelente en las jugadas, es el que inicia la jugada del penal no cobrado sobre Martin Odegaard, estuvo presente también creo en la jugada del gol, creo que también interviene o no, no me acuerdo si interviene o sí, creo que sí es el que le da el paso a Kieran Tierney antes del gol de Bukayo Saka. Tuvo un buen partido como capitán, no pudo completar los 90 minutos, creo que hace bien Mikel Arteta en guardarlo, o Albert Stuyvenber, quien haya dado la orden, hace bastante bien en guardarlo porque no tenemos delanteros para el próximo partido. Eddie Enquetia ha dado positivo en COVID, qué mala suerte, de verdad, Enquetia, justo cuando más lo necesitamos para los partidos contra el Liverpool, da positivo y ahora vamos a enfrentarlo con la cassette, que no está mal, pero se va a cansar, no es un hombre joven, no es un hombre que se caracterice por rendirte los 90 minutos cada partido durante las 38 jornadas, sino todo lo contrario. Ojalá que pueda dosificar bien ese físico Mikel Arteta para Alexandre Lacazette y que pueda rendir el jugador, ojalá que no se justigue. Por eso es que sigo insistiendo, necesitaremos de Pierre-Emerick a Bomellán. COVID no perdona, te baja de un partido de la noche a la mañana. Voy a ponerle a Alexandre Lacazette 7.5 el día de hoy. Me gustó el partido de Alexandre Lacazette, el capitán. Vamos ahora con los suplentes. Rob Holding que tuvo que entrar de emergencia, si no, no hubiera ingresado, pero ni de casualidad. Fue el llamado para reemplazar a Gabriel Magaláes, que había salido expulsado. Al final entró él por Martin Odegaard. Perdimos un poco de volumen en la mitad de la cancha. Holding entró bien. De hecho, puntea un balón bastante peligroso, pero en la última jugada nos regala una gran holding. Si no, cabezazo, rebote, no sabe, pierde la orientación y le gana la espalda y gol. Tantas veces Holding creo que no es primera vez que le hemos visto. Su ingreso no fue la causa de que hayamos caído, sino la expulsión, la falta, el penal, lo cobrado y demás. Fueron una serie de factores, así que no voy a culpar a Rob Holding, pero su ingreso no le puedo poner más de 6 puntos sobre 10, porque lo hizo bien, lo hizo bien. No puedo negar que lo hizo bien hasta esa jugada puntual, que le resta 4 puntos y no te hubiera puesto 9 tranquilamente. O si hubieras logrado consolidar el 1 a 1, por ejemplo, te hubiera puesto 9 sin duda alguna, porque estar a la altura del Manchester City en un partido tan caliente como el de hoy, te los valía. Vamos con el siguiente cambio. Mohamed Elneny para mí es acertado el cambio por encima de Zambi Lokonga. En primer lugar, porque este chico ya se va a la Copa Africana de Naciones y tal vez no vuelve nunca más. En segundo lugar, porque es un jugador con mucha más experiencia que es Zambi Lokonga y creo que Zambi también viene de un proceso de COVID que no estará al 100% físicamente, hace tiempo no tiene partidos. El Neni tiene que ser el llamado para este tipo de partidos calientes por su experiencia y veteranía que tiene. Entró bien, pero tampoco es que fue el más destacado. Le voy a poner también 6 puntos sobre 10, una calificación muy, muy, muy estándar. Y finalmente, Emile Smith-Rowe en el partido del día de hoy no tuvo la ocasión de gol que necesitaba para anotarle y para seguir con su racha goleadora. Un partido en el que ingresó para cumplir no más. No sé, le pongo 6 puntos o 5 puntos le pondré. No sé, da igual. Vamos a ponerle, dejarlo en 5 o vamos a probarlo con 6. Vamos a probarlo con 6 a el buen Emilio. Y finalmente vamos con Mikel Arteta que el día de hoy estuvo encarnado en el alma de Albert Stevenberg. Qué buenas semanas, qué buen partido has trabajado Mikel y qué bien que puedas confiar en tus asistentes. Este premio de verdad no solamente es para Mikel. El rendimiento de hoy no es solamente de Mikel, es de todo su staff técnico y quedó bastante claro. Están más que unidos. Nicolás Lleber, Albert Stevenberg, Iñaki Caña, Mikel Arteta, Steve Brown. Son todos un equipo bastante, bastante bueno de trabajo y cada vez está consolidando lo que quieren para este Arsenal. Y me parece muy bien. Así que la puntuación que le voy a poner no es solamente para Mikel Arteta sino para todo su equipo de trabajo el día de hoy que fue asombroso. Trabajaron muy bien las semanas. Se nota que aprovecharon bien ese partido contra lo que nos suspendieron contra los lobos. Sirvió de manera significativa para la recuperación de Takehiro. El mantener el estado de salud de Takehiro Tomiyasu hasta el último momento en reserva es muy bueno. También es muy destacado. Lo que ha logrado consolidar con Thomas Partishak en esa mitad del campo también es bastante bueno porque anularon por completo al medio campo del Manchester City que es uno de los mejores del mundo a los delanteros con Takehiro Tomiyasu. O sea, ¿de qué más? ¿Qué más les puedo decir? A pesar de la derrota le voy a poner 8 puntos sobre 10 a el trabajo que hizo Mikel Arteta. Creo yo, lamentablemente, desfavorecido por seguir insistiendo. Bueno, es que no tienes alternativas y tú tienes la responsabilidad, Mikel. Si tú sales al resto de la temporada sin alternativas para un jugador que es bomba de tiempo como Xhaka o para reemplazar a Gabriel Magaláes y seguir con Rob Holding es tu responsabilidad en la gestión de la plantilla. No puedes poner a alguien más, ¿verdad? Pero es por tu culpa que no puedes poner a alguien más. Así que 8 puntos sobre 10 a pesar de la derrota. ¿Se puede poner un 8 puntos sobre 10? Claro que sí. Porque el partido de hoy no los robaron. Y bueno, terminamos poniéndole la calificación, por supuesto, al maldito árbitro llamado Stuart Adwell. Voy a poner foto. No tengo foto del árbitro. Vamos a ponerle una calificación de menos un millón. Así. Este es el puntaje que te mereces, hijo de tu madre. Este es el puntaje que te mereces. Y vamos a calificar ahora a la Peña Gunner que estuvo presente. A ustedes les pongo así 100.000 sobre 10, señores. 100.000 sobre 10 se lo merecen por estar desde temprano. Más de 250 conectados hoy durante la transmisión en directo. Cerca de 170 conectados durante el encaliente el día de hoy. No puede estar más que agradecido. De verdad, los quiero mucho, chicos. Y no se olviden, no se olviden que vamos a estar conectados. A ver, voy a quitar esto. Muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto, a la afición. También ese puntaje también va para la afición del Emirates. Estuvieron muy a la altura. Muy a la altura de un partido tan caliente como el día de hoy. Así que no se olviden, chicos. Este día domingo 2 de enero a las 8 de la noche hora de España estamos estrenando el documental de Arsene Wenger Invincible. ¿Cómo podrán ingresar? Todos nuestros miembros encontrarán en la pestaña comunidad un enlace para que puedan ver, para que puedan encontrar a la sala y puedan ingresar anticipadamente. Luego de que empezamos la transmisión de la reacción en el canal aquí en YouTube pondremos en enlace en los detalles del video, en la transmisión o en el chat donde sea. Ustedes podrán ingresar en las cupos que queden disponibles para el resto de suscriptores. Es decir, oportunidad prioridad para nuestros miembros y luego podrán entrar ustedes también. Está en inglés, subtitulado en inglés, luego lo tendrán con subtítulos en español todos nuestros miembros desde el paquete HiBury. Así que es un buen momento para que te hagas miembro y empieces este año apoyando a esta comunidad que crece cada día más. Conmigo es todo hasta este video y nos vemos chicos. Muchas gracias, los espero y los quiero mucho. Feliz año 2022. Chau chau.